Sí, claro, sí, sí, lo pedí. Claro, hombre, hay que aprovecharse también, ¿no? Si no, no hay que ser tonto tampoco. ¿Le salió bien? ¿Lo consiguió? Pues no, bueno, sí, sí, pero no. Bueno, entré por mi propia valía al final. Simplemente el enchufe fue para que me leyeran el currículum, tampoco fue para tanto. A una hija, sí, a una hija. He pedido yo y no. Estaban preparadas, se enchufaron a las que no estaban. Eso. Claro, claro, pues ahí está el problema, ¿no? Si lo he pedido, no, no, tampoco me lo darían, porque no tengo contactos, pero no lo pediría. Pasa mucho porque yo conozco a gente que está sin trabajo, incluso con una oposición, y pierden la plaza y meten a uno que tiene menos mérito que ellos. En el caso de mi sobrina, que es arquitecto, estaba en la Junta, había hecho la oposición y metieron a un amigo y la dejaron allá afuera. Mi experiencia no, porque es en la enseñanza y entonces ahí a mí nadie me pidió un favor para meter a nadie. Bueno, porque es por oposición y demás, pero bueno, en otras administraciones, sobre todo en los concelos, ahí la oposición me parece a mí que está bañada. Gracias.